El artista Donostiarra Andrés Nagel reclamará cuatro años y diez meses de cárcel para dos directivos de la empresa Porcelanas Vidasoa en el juicio que, según ha anunciado hoy su abogado Eliseo Martínez, se celebrará en breve. Nagel les acusa de haberle plagiado el diseño de una vajilla. La Fiscalía de Guipúzcoa pide dos años de cárcel para los dos acusados por un delito contra la propiedad intelectual en su variante de plagio y distribución pública de una obra artística sin la autorización de su creador. La petición del artista, aunque coincide en lo básico, es más elevada, ya que considera que el delito fue continuado y tuvo una especial trascendencia económica por el beneficio que obtuvo la empresa. El artista Donostiarra ha recordado cómo, entre los años 2000 y 2002, diseñó 11 obras en porcelana para una vajilla que denominó Arzac por encargo de uno de los procesados. A partir del 2003, este, junto al segundo de los acusados, dio las instrucciones precisas para que se realizaran diversas modificaciones en los diseños originales con la intención de lanzarla al mercado con el nuevo nombre de Azeta. Ha sido el propio artista quien, en rueda de prensa esta misma mañana, junto a su abogado Eliseo Martínez y el director de la Fundación Arte y Derecho, Javier Gutiérrez, ha dado a conocer su escrito de acusación provisional.